Música Parte de un proyecto que estamos llevando a cabo durante este curso con motivo del 50 aniversario de la muerte de Picasso que se celebra en el año 23. Entonces el proyecto lleva por título Moción Arte y se trata de abrir un poco el mundo artístico a los jóvenes de educación secundaria puesto que en los programas en general educativos el arte siempre tiene como un papel bastante secundario tanto en lo que es la secundaria obligatoria como en bachillerato. Entonces mi intención era que conectasen un poco con el arte y especialmente con el arte contemporáneo porque es producto de la sociedad un poco en la que vivimos y que pudiesen al mismo tiempo respetar o conocer el patrimonio local y regional que tenemos en Extremadura en este caso. Por eso hoy aprovechando la inauguración de una exposición de Hilario Bravo pues mantenemos un encuentro con el propio artista que nos está explicando su trayectoria a lo largo de los años. Hilario Bravo Cuando uno se deja de hacer preguntas es cuando entonces dices mal asunto porque ya parece que la vida no despierta curiosidad en uno mismo. Sí, sí que he encontrado algunas respuestas, pero son respuestas que he encontrado quizás no tanto en mi propio hacer cuanto en esas mismas preguntas que se plantearon otra gente de otras épocas, artistas de otras épocas y que las han sabido responder también un poco a medias pero que nos han ido encaminando. Mira atrás antes de saltar al abismo Antes de perderme en el viento De la niebla entre los juncos Es hora ya de volar De dejar estras el frío de los otoños Y aletear Al calor de otro verano Es hora de pasar página Mi casa es inalcanzable Tras la tormenta de la noche Voy descalzo Sobre el filo del arpón Que atravesó la bruma de la madrugada Y el camino se alarga A cada paso Y ya no puedo distinguir Los tejados a lo lejos Y no dejo de borrar de mi piel Las costuras de esta piel escamosa Que me invadono Como si solo así Puedamos unirnos con la belleza Vuelvan a nacer pétalos donde mueren los caminos Dice que yo hago la misma función que Marco Polo Cuando trabajaba para Kublai Khan Y le mandaba a visitar ciudades Y él inventaba las ciudades No le contaba la realidad Tal y como la percibían sus ojos Sino como él las sentía Y bueno pues esto es un poco parecido Yo también invento las ciudades Nadie visita ya el templo de Kal Hazar Dumpur Nadie contempla ya cómo se eleva Sobre las nubes de la mañana Desde las vecinas laderas Nadie atraviesa ya los caminos Que llevan a sus puertas Pero el templo de Kal Hazar Dumpur Se mantiene un altivo sobre la montaña Espera Por encima de los densos bosques Atravesado por la niebla Durante la estación de las lluvias El templo espera Shri Bhagavati Sametan Shri Bhagavate Namaha Shri Bhagavate Namaha He encantado de estar aquí con vosotros Sobre todo porque la sala está nutrida Está llena de gente Hay muchos ojos que están pendientes Y yo lo que voy a pretender Es que el paseo que vamos a dar Por la vida y la obra de Picasso Que os voy a llevar un poco de la mano Sea interesante para vosotros primero Si tenéis alguna duda como siempre Preguntáis, me interrumpís sin ningún problema Y por otro lado que os ayude a ver o a disfrutar Cuando veáis una obra de Picasso Y ocho Y también Y ¡Suscríbete! 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 ¡Espera! ¡Suscríbete! 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 de la exposición internacional, dignamente de los cuadros. Se va a llamar Gérnica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.